Música Música Segundo domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Juan, capítulo 1 de versículo 35 al 42. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, viendo pasar a Jesús, dice, aquí está el Cordero de Dios. Los discípulos al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscan? Ellos respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Le dice, vengan y vean. Fueron y vieron dónde vivíais y se quedaron con él aquel día. Eran las cuatro de la tarde. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Juan nos presenta el recuerdo emocionado de su primer encuentro con Jesús. Encuentro que cambió totalmente su existencia. Hay la historia de su vocación. Le fue tan significativo que conservara todos los detalles. Este relato es una catequesis del proceso que debe seguir todo discípulo que quiera acercarse al maestro. ¿Cómo se realiza este encuentro? Juan se encuentra acompañado de dos discípulos que han escuchado su anuncio y recibido su bautismo. Es admirable su desprendimiento de Juan Bautista. Su sencillez. A sus discípulos les dice, señalando Jesús, este es el Cordero de Dios. Los invita a sus discípulos para que estos se vayan y sigan a Jesús. Y seguirlo indica toda la entrega personal y el deseo de vivir con él como él. Adoptar sus objetivos y colaborar con su misión. Estos sin vacilar se van con él. Seguir a Jesús era uno de los términos preferidos por el evangelista Juan para describir la fe en Cristo. Juan Bautista subraya aquí la actitud de búsqueda por parte del hombre. Todo empieza con una pregunta. ¿Qué buscan? Es el primer interrogante que debe plantearse todo aquel que quiera conocer y seguir a Jesús. Jesús les pregunta lo que buscan, lo que esperan de él. Juan insinúa que existen seguimientos equivocados, adhesiones a Jesús que no corresponden a lo que él es. Ellos contestan con otra pregunta. Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Le llaman maestro, indicando así que lo toman por guía y que están dispuestos a seguir sus instrucciones. En aquel tiempo la relación maestro-discípulo no se limitaba a la transmisión de una doctrina. Se aprendía un modo de vivir. Por eso quieren saber dónde y cómo vive Jesús. Él les dice, vengan a ver. Jesús los invita a experimentar la convivencia con él. Ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Es en esa convivencia donde han de encontrar la respuesta a su búsqueda. Lo que convierte a una persona en testigo y discípulo de Jesús es el hecho de encontrarse y quedarse con él. Comienza así la nueva comunidad de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa hacer la experiencia de estar con él, compartiendo su vida. Lo importante no es lo que se dijeron, sino el hecho de estar reunidos con aquel que respondía a todos sus interrogantes y todas sus búsquedas. Comprobaron lo que les había dicho su anterior maestro, era verdad. Respondía, pues respondía a todos sus anhelos. La experiencia de Andrés en su contacto con Jesús lo lleva inmediatamente a la necesidad de darlo a conocer. Andrés le habla en plural, hemos encontrado al Mesías. Y es que la experiencia con Jesús es comunitaria. La llamada del maestro se hace sentir o directamente o a través de llamadas de los amigos. Los dos primeros se presentaron con una indicación muy precisa del bautista. Los demás van llegando como consecuencia de la experiencia de los primeros protagonistas. Nuestro testimonio puede ser causa de un atractivo o de una repugnancia. La fe o contagia y se propaga o provoca la repugnancia y la indiferencia. Se trata, pues, de encontrar a Jesús o, mejor, dejar encontrarnos por Él. La mejor disposición es una actitud de búsqueda sincera del bien y de la verdad, de la libertad y de la justicia, del amor. El que realmente se encuentra con Jesús se transforma en un hombre nuevo a imagen suya. El que le escucha de verdad le sigue y se queda con Él. Se va convenciendo que Jesús posee todo lo que deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. Y después se siente empujado a comunicar a los demás. ¿Cómo se puede encontrar hoy a Jesucristo? Lo podemos hacer primero con nuestro testimonio comunitario o con un retiro donde se presenta nuestro testimonio, en el silencio y en la oración, con nuestro compromiso con los más necesitados, en la cuaristía, pero cuando lo vivimos con alegría y fraternidad. Nuestra fe se comunica como un tesoro que se ha encontrado. Simón se deja llevar pasivamente a Jesús. Jesús se le quedó mirando, una mirada que cambiará para siempre el sentido de su vida y le anuncia que será conocido por Pedro o Piedra. Con ello le anuncia la actitud que va a tener en el futuro. Jesús nos llama a todos, nos necesita a todos, para que seamos portadores de su mensaje. No esperemos hechos extraordinarios. Busquemos a Jesús en el testimonio de otros hermanos que lo han encontrado. También nosotros lo encontraremos si lo deseamos y buscamos. La iglesia es el lugar privilegiado del encuentro con Jesús. Ella es la encargada de hacer presente a Jesús entre los hombres. Ha conservado viva la memoria de Jesús en la vida concreta de sus comunidades, en donde los hombres de hoy podrán reconocer a Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.